y chicos está un buen vídeo el día de hoy les vamos a decir copias baratas de free fire chicos y pues ahorita les sigo comentando bueno chicos ya estamos en play store vamos a ver las copias baratas de quien dije bueno hacer las copias baratas de free fire bueno ahorita les sigo comentando a ver chicos aquí estaría el juego y aquí estaría el juego original llamado free fire garena pues ahí ya está y pues a ver el reino de los piratas bueno pues es garena no es garena porque salió el mongus porque salían mongus alguien me puede explicar porque con la sal salía al mongus tranquilo tampoco lo entendía la primera bueno ahora sale fornite sabe qué será este juego no sé todo chafa yo soy el guerrero dragón tranquilo tampoco lo entendía la primera es un juego parecido a call of duty creo no hay gente para matarla acá el juego bueno pues vamos a ir a ver están mongus y esta fuerza de fuego tiro bueno estos son los dos juegos que aparecen con free fire que raro a ver a ver bueno que saliste a cada cabrón está pasando a ver este juego a ver este juego consiste casi en lo mismo pero sus carrosas a mí se me hace que eres marica parece de anime esto por fa a ver este juego nos van a ver el libro que se ponen por cosas que te dejas se ponen por fotos de google ¿Qué es esto? Ah ¿Qué es esto? ¿Saben? Un juego allí Pero tan chido Sus Sus francos están chidos Me gustó su franco Me gustó ese franco Ese franco, chicos, me ha gustado Yo te conozco Un minuto sin mí y ya me extraña Clans Royale ¿Por qué sale Clans Royale? A mí me están trolleando Señor, qué suerte tienen algunos Sorpréndeme ¿Por qué salen juegos? Dios mío Señor, sálvame ¿Por qué salen Estas copias de hoy en día en Play Store? Miren, chicos Este sería Sería siendo el Pues Pues el juego original Garena Free Fire Este sería Haciendo el Juego original Aquí está el juego original Bueno, chicos Vamos a ver copias Ya vimos copias de Free Fire Que están retechafas Retechafas Vamos a ver copias de Micra Copias Copias de Micra Copias baratas Bro ¿Cuántas estrellas? 4.0 ¿Cuántas estrellas? 4.5 ¿Por qué ponen a Craftman? ¿Por qué ponen a Craftman? ¿Por qué ponen a Craftman? ¿Ariba? Si es Minecraft El que cuesta dinero va a Abriba Esta es una copia barata La primera copia barata Con gráficos Está chido Se me hace chido A ver Ey, pero este está chido Nomás que Nomás que está Un poquito chafa Porque no te deja jugar Bueno, obviamente No te va a dejar jugar Modo creativo Pero vamos A ver Otra copia Este, chicos Es como el Craftman ¿Por qué estás llorando? Espera, ¿esto es el juego nuevo? ¿Es un juego nuevo que ha salido? Bueno, no creo No creo que sea el mismo No, no creo No creo que sea el mismo, chicos Aquí nos están trolleando Esa imagen es de Google Chicos, esa imagen No les quieran a los de Google ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Bueno Mira Esta es otra Bueno, yo la tengo Yo la tengo instalada Esta copia barata Yo la tengo instalada Y Pues este Y así fue como Tom Aprendió una valiosa lección Lamentablemente también murió ¡Niebetay! Esta copia Que yo tengo Pues está bien chida Está bien chida, chicos Está bien chida Yo ya la he jugado Puedes ponerle Habitaciones Puedes poner hasta computadoras No sé Allí al final Puedes poner computadoras Así Puedes hacer Viene con una mansión ¿Eh? Viene con ¡Así de fácil! ¡Sí! ¡Uh! 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 Con una mansión Con un castillo Etcétera Entonces Vamos a ver este Este te digo Que parece Craftman O sea Hay juegos igual ¡Ah! ¡Amos! ¡Amos, bro! ¡Qué! ¡Qué japoneso! ¡Japoneso el nombre! ¡Chaa! ¡Ja! ¡Gari! ¡Ja! ¡Gari! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Todo japonés Bueno chicos Les venimos presentando Juegos japonesos De Minecraft Entonces A ver Vamos a Nada que Los chinos Queriendo Poner copias ¿Eh? Ya Estados Unidos Ya También Estados Unidos ¡Amos! Con Estados Unidos También Mini World Está chido El juego Ahora vamos a ver Copias baratas De 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 No sé De Pou Pou Vamos a ver Copias baratas De Pou Aquí está el Pou El Pou Internacional Ahí Todo elegante El Pou Vamos a ir A las copias Primera copia De Pou Mira Primera copia ¡Qué premio dobles! Mira Primera copia Esta se me ha hecho Una copia Porque Yo lo he jugado Y parece una copia O sea Es una copia Copia barata Copia barata No llore Porque es una barata Copia barata A ver Yo quiero ver Más copias baratas Ver más resultados Pou Digo Mi Mi Tom Tom ¿Cómo se llama Tom? Tom Tom Sí Bueno Tom También No se sabe Si Tom O Pou Son iguales O sea Esta no es una copia barata No No se me hace una copia barata Esto más Viene Siendo la estrella También Vamos a darle A ver esta ¿Qué es esta? Esto es de cuidar bebés No me digas eso Bueno También Pou era un bebé ¿Verdad? Es una copia también A ver Es el reto final Es el reto suicida Vamos con aplicaciones Vamos Estas son aplicaciones chicos No les crean Estas son aplicaciones Estas no son cosas de pop Para cuidar a tu personaje Y esas cosas Las lástima Prime Cochinadas A ver Tom 2 Vamos Tienen bien muchas copias Hay bien muchas cosas De esta Moi Moi Se llama Se llama moi O sea Moi Es moi Le gusta a todos Moi Y moi Hace muchas cosas Como el moi 4 El moi 2 Hay moi 3 Hay moi 2 Hay moi 1 Hay muchos moi Los moi Intentando Conquistar el mundo Chicos Todos se murieron Fin Los moi Chicos Conquistando el mundo Que gordos Me caes Hijo de tu Putisísima Madre Y si supieres De que te veo Que asco Me da bien Que me caes Bueno chicos Si les ha gustado El video Espero que les hayan Dado un buen like Y hasta la Próxima Al toque mi rey Y hasta la próxima